Esta es una producción de Grupo Fórmula. Saludo con mucho gusto al jefe Diego Fernández de Ceballos. Hace dos días, el miércoles, Pepe Cárdenas leyó en estos micrófonos, ante estas cámaras, en exclusiva, el escrito que el jefe Diego Fernández de Ceballos, el abogado, envió a la Fiscalía General de la República, dirigido a su titular, Alejandro Gertz Manero. Tiene fecha de recibido, veintinueve de septiembre, fecha en que fue elaborado el escrito, el mismo veintinueve de septiembre, y argumenta en el primer punto, no voy a leer todo, son cuatro. El veinticinco de mayo del año en curso, presenté ante esta Fiscalía, denuncia de hechos por las imputaciones que públicamente me hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa con este escrito? Diego, te saludo con afecto. Cuéntanos, por favor, ¿Cómo estás? Igualmente, Carlos, a ti y a tu audiencia, buenas tardes. En efecto, me parece absolutamente inadmisible que desde hace cuatro meses yo haya formulado por escrito una denuncia de hechos a la Fiscalía General de la República, en donde describo los delitos que me imputó Andrés Manuel López Obrador, desde el Palacio Nacional y como presidente de México, con el único propósito hice esa denuncia para que la Fiscalía investigara. Con el único propósito que investigara si yo hice tales conductas, si yo cometí tales delitos, porque no es posible que un gobernado tenga que someterse a la infamia de ser injuriado y de ser calumniado por el presidente de México, imputándole delitos que no ha cometido. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que yo he insistido con mi denuncia y con varios escritos más a la Fiscalía, exigiéndole que investiguen los delitos que dice el presidente de México que cometió Diego Fernández de Ceballos, para que si en efecto los cometí, me sometan a los tribunales, pero si no, que quede claro que se trata de una difamación más de un hombre sin honor. Sobre todo, Carlos, porque cuando el presidente de México me acusó de esos delitos, los medios de comunicación le preguntaron que si tenía pruebas, y él contestó, sí las tengo, y las voy a exhibir. Por supuesto, no cumplió con su palabra, porque no es un hombre de palabra. Por eso estoy insistiendo, con el único propósito de que la Fiscalía General de la República me responda al menos como le obliga el artículo octavo constitucional, porque ese artículo dice que todas las autoridades deben responder por escrito a las peticiones, a los reclamos que cualquier ciudadano le haga por escrito y con respeto. Yo lo hice a la Fiscalía por escrito y con respeto. Hace cuatro meses y no he recibido respuesta. Lo que sí te puedo asegurar es que si en esta no me contesta la Fiscalía, voy a obligarla a través de un juez a que me responda la Fiscalía General de la República. Repito, no quiero más que esa Fiscalía investigue si lo que dijo el presidente de México efectivamente se trata de delitos que yo cometí o es una infamia más de a quien ya todo México conoce. Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes. A ti, buenas tardes. Que te vaya muy bien. Adiós, Diego Fernández de Ceballos, con esta instancia, con este exhorto para que sea trasladado a los hechos las palabras del presidente, que le muestren de lo que lo están acusando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.